2.47, momento para hablar de las noticias de salud. ¿Se imagina que sin moverse en la comodidad de su casa, el médico desde el consultorio pueda revisarle la garganta o pueda revisarle los oídos? Pues esto ya no es ciencia ficción. Doctora en casa. Buenas tardes. La tecnología no solo nos hace más fáciles las cosas en materia de comunicaciones, de trabajo o de diversión, también en temas de salud. Se busca que poco a poco las personas estén más empoderadas de su cuerpo, de la prevención, del diagnóstico a tiempo de diferentes condiciones. Y para eso, más y más ayudas, literalmente, al alcance de nuestras manos. Este dispositivo permite un chequeo en línea, es decir, que en la distancia su médico pueda conocer con precisión signos vitales como la frecuencia cardíaca o la temperatura y gracias a una cámara tener fotos y visión directa de diferentes partes del cuerpo. El médico o la enfermera le pedirá que ubique el aparato en su pecho y también en la oreja para obtener la temperatura e incluso para mirar dentro de ella o la garganta. Otra de las innovaciones tiene que ver con este equipo, que con un pequeño pinchazo en el dedo y gracias a una aplicación en el teléfono inteligente, puede examinar aspectos de la sangre y del metabolismo en tiempo real. La prevención puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, problemas como diabetes e incluso cáncer. Los bebés también pueden tener sus propios dispositivos, como este parche que monitorea la temperatura del niño día y noche. En lugar de tener una sola medición, usted obtiene una marcación continua, lo cual es muy valioso porque ve cambios en tiempo real. La posibilidad de compartir información con los profesionales tratantes, algo así como consulta virtual con tan solo oprimir un botón, orientación sobre primeros auxilios, equipos para supervisar el sueño e incluso para manejo del estrés o el dolor. Y por supuesto no pueden faltar los dispositivos para acompañar y personalizar el ejercicio con entrenadores virtuales. Cada vez menos excusas cuando se trata de tomar el control de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, casi un 90% de la población mundial podría beneficiarse de todas estas oportunidades que ofrecen, por ejemplo, las tecnologías móviles. ¡Feliz tarde!